Recientemente, el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos Consulares, dijo que para Nicaragua se mantiene la alerta 4 de no viajes. Parte del aviso dice que se debe reconsiderar viajar a Nicaragua debido a la disponibilidad limitada de atención médica por el COVID-19 y la aplicación arbitraria de las leyes, debido a la insuficiencia de datos oficiales, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC no ha emitido un aviso de salud para viajes para Nicaragua debido al COVID-19. Pero los informes locales indican niveles muy altos de COVID-19. Su riesgo de contraer la enfermedad y desarrollar síntomas graves puede ser menor si está completamente vacunado con una vacuna autorizada por la FDA. Antes de planificar cualquier viaje internacional, revise las recomendaciones específicas de los CDC para personas vacunados y sin vacunar, afirma el aviso. En el resumen del país, afirman que el gobierno de Nicaragua hace cumplir las leyes de manera arbitraria con fines políticos. En toda Nicaragua, los funcionarios gubernamentales y las fuerzas del orden continúan apuntando a quienes se oponen al gobierno del presidente Ortega. Se ha informado que el gobierno y sus grupos afiliados apuntan sistemáticamente a figuras de la oposición, independientemente de la nacionalidad, incluido ex aliados, activistas políticos, representantes empresariales, clero, defensores de los derechos humanos y miembros de la prensa. Detienen arbitrariamente a defensores de la democracia, impiden que determinadas personas salgan de Nicaragua por vía aérea o terrestre por motivos políticos. Confiscan o registran arbitrariamente propiedad privada, incluida teléfonos personales y computadoras en busca de contenido antigubernamental. Asimismo, detienen arbitrariamente a personas con cargos infundados de terrorismo, lavado de dinero y crimen organizado por motivos políticos. Es por eso que el Departamento de Estado llama a los ciudadanos estadounidenses a informar en el caso de haber sido objeto de este tratamiento, incluyendo el acoso y la agresión por parte de personas enmascaradas. Según la información, los ciudadanos estadounidenses residentes en Nicaragua también informan un mayor escrutinio del presunto discurso político y un escrutinio adicional por parte de los funcionarios de inmigración. Los viajeros deben tener más precaución y estar alerta a los riesgos de delitos, incluidos los delitos violentos como el asalto sexual y el robo a mano armada. La mala infraestructura en algunas partes del país limita la capacidad de la embajada para ayudar a los ciudadanos estadounidenses en situaciones de emergencia. El personal del gobierno de Estados Unidos puede estar sujeto a restricciones sobre sus movimientos en cualquier momento.